Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xenico trayéndote otro video más. Mi gente, le voy a dejar con un videíto que hice, que edité hace un ratito, y se trata de ¿Sabías que un peruano diseñó el sol de la bandera de Argentina y Uruguay? Si quieres conocer esta pequeña historia, quédate en el video, deja tu like, suscríbete, ¡vamos allá! ¿Sabías que un peruano diseñó el sol de la bandera de Argentina y Uruguay? Conoce su historia. Argentina fue un emblema de libertad e independencia por mucho tiempo en América Latina, y sus colores inspiraron las banderas de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, con la excepción de la suma de una franja roja. Por esa razón, cada 12 de marzo se celebra el Día del Escudo Nacional, el cual conmemora la primera vez que se usó este símbolo patrio, que fue creado por un artista oriundo de Cusco y primo de Tupac Amaru II. Su nombre es Juan de Dios Rivera Tupac Amaru, pero orgulloso de sus orígenes, le gustaba ser llamado por su nombre Quechua, Quipte Tito Ajpautí Concha Tupac Huascar Inca. Fue primo de Tupac Amaru II, y su creación es reconocida hasta ahora como uno de los símbolos patrios más importantes de la Argentina. Su historia, que une a ambos países por el noble arte, es el testimonio de una época y el legado de la influencia inca en toda la región. Juan de Dios, el familiar de Tupac Amaru, que diseñó el sol de la bandera de Argentina Juan de Dios Rivera, fue un orfebre nacido en Cusco. Por el lado paterno, era descendiente de conquistadores españoles, y por parte de mamá, provenía de la más alta nobleza inca. El artista se mudó a Córdoba, Argentina, luego de que Tupac Amaru organizara una rebelión en 1780, y sus parientes sufrieran persecuciones y matanzas. Posteriormente, estuvo en Luján, donde casi muere de fiebre. Tiempo después, se instaló finalmente en Buenos Aires, donde se casó con Mercedes Rondó. En tierras argentinas ganó gran popularidad por hacer un grabado de Nuestra Señora de Luján de forma gratuita. El obispo de la época, Manuel Asamor, mandó a preparar varias copias que empezaron a ser vendidas. Su prestigio fue tan grande, que la Asamblea Argentina lo contrató para que creara un sello que la identificara. Rivera entregó el trabajo en poco tiempo, sin saber que se convertiría en el escudo argentino. Unas manos entrecruzadas que simbolizan la unión, el gorro frigio de la libertad, los laureles que recrean la victoria y el sol incaico, conocido también como sol de mayo, de fondo. ¿Qué significa el sol de la bandera de Argentina? Estos son los significados de cada elemento del escudo nacional de Argentina. Gorro frigio. Un emblema de libertad. Pica. Una lanza que representa la defensa de la patria si es necesario. Manos entrelazadas. Una metáfora de la unión de los pueblos de las antiguas provincias del Río de la Plata, incorporando el sol incaico en la Franja Blanca Central. Qué bien, señores, qué bien. Vamos a preguntarle ahora a mi suegra que está por ahí, qué le parece que un peruano haya creado este sol en la bandera de Argentina y Uruguay, señores. ¿Usted cree que un peruano haya creado el diseño del sol de la bandera de Argentina y Uruguay? Dele, hay unos pequeños opiniones. Es un orgullo para nosotros que haya hecho eso, que haya creado el sol para países extranjeros. ¿Y usted sabía que eso fue hecho por un primo de, cómo se le pronuncia? Tupac Amaru. Tupac Amaru. La verdad, la verdad, no, pero al saberlo, o sea, no es una gravedad, pero así es uno buscando, se va enterando y es algo bueno, ¿no? Eso es un orgullo para el Perú. Qué bueno. Y tú, Guita, ¿qué tú opinas sobre eso? No, es bacán, pues. Es bacán porque se supone que, como siempre, nos menosprecian en todos los lugares. Y aunque se puedan picar mucho, los argentinos son muy botados, pero ahora ya saben que el sol de su banderita lo hizo un peruano. Y, señor, ¿y usted sabía también que el otro día me puse a hacer un video y existen muchísimos científicos de su país que han hecho muchísimo invento hasta de naves espaciales? Sí, es sabido, pero no tanto al punto de lo que tú estás explorando, pero es así, pues, además no se mete, más aprende y descubre cosas. Y es verdad que sí, pues, a pesar de que somos vistos como que somos el tercer mundo, pues, ellos son nuestro emblema fuera del país, ¿no? O sea, demostrando la capacidad intelectual que tienen de conocimiento y todo. Señor, ¿y usted sabía que Perú ahorita está dentro de los países más, no dentro, no, está número uno a nivel mundial con la cuestión de la comida? Yo sé que este video no es de comida, ¿pero usted sabía eso? Sí, sí lo sabía, claro. ¿Y qué tal? ¿Usted como peruana habría algún plato que no le guste como peruana? No, todos los platos son buenos. Yo considero que mi país es un país que tiene todo, que es súper, súper rico en todo, en todo el sentido de la palabra. Entonces, no tengo por qué yo no le veo nada de que no me guste y lo que pasa es que tienen que venir a Perú a conocer en nuestro país, porque es completo. Lo que dicen otros países es, para conocer, hay que ir a diferentes lugares para que si es por su fauna, que si es porque, qué sé yo, sus tierras, sus paisajes, sus ríos, esas cosas, en diferentes sitios. Aquí lo tenemos todo, en nuestro país hay una diversidad tremenda en todo sentido de la palabra. Y usted, para terminar, ¿usted ya ha recorrido prácticamente su país o le faltan muchas cosas por conocer? Sí, es interminable. Para conocer Perú hay mucho, 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 falta mucho, me falta mucho. He conocido bastante, sí, bastante en costa, cierra muy poco, de la selva muy poquito, pero es cuestión pues de animarse e ir, ¿no? Pero sí aconsejo a la gente que venga, que conozca. Perú es para hacer turismo, pero desde que comienzas hasta que termines. Bueno, señores, ahí escucharon a mi suegra diciendo lo que piensa de su propio país, porque ustedes saben que hay peruanos que, aunque sean de aquí, ellos dicen, tal cosa no me gusta de mi país, no me gusta esto. O sea, hay muchos peruanos que se quejan. Ugi, para terminar, tú que la gente te conoce en el canal. ¿Qué no me gusta de mi país? La política. Los rateros. Eso no me gusta, pero de todo lo demás, todo me gusta. Bueno, mi gente linda, hasta aquí el video, ya ustedes saben, esto fue una pequeña entrevista así, improvisada, así que ya tú, Chávez. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Chávez.